En el momento de jornada laboral debe haber una compensación económica equivalente. ¿Hubo sindicatos que ya firmaron este comunicado que envió la CEP? No, pues es que aquí lo que hicieron la CEP es que a nosotros no nos lo hicieron de conocimiento, lo mandaron a los niveles. Aquí esto se lo vamos a proporcionar nosotros para que lo publiquen. Porque aquí recibieron, por ejemplo, está dirigido a la Dirección de Educación Especial. Está dirigido al nivel. O sea, los maestros tenían que firmar con cada director, ¿no? Sí, pero todavía no se los dan a conocer. ¿Por qué? Porque, perdón, a la ley del sindical no la han notificado que se meten. Llegó a las direcciones. Así es, a las direcciones, a las supervisiones, a los niveles. ¿Qué es preescolar, educación especial, primarias? ¿Ustedes qué piden ahora, bueno, con esta implementación? ¿Que les paguen las horas que van a estar extras? Exacta. La petición sería, primero que nada, que reconsideren que lo que están haciendo es una clara violación a los derechos de los trabajadores. El fundamento que ellos sostienen, pues es que, si se dan cuenta, está un poco maquillado. No hablan de la reforma educativa como tal. Están mencionando que para lograr la escuela al centro y con el objetivo de consolidar, ellos dan un fundamento el cual suena bien para los padres de familia. Sin embargo, a los maestros no les han notificado. No hablan de la reforma educativa como tal.